Hola, espero que estén bien. Somos Pablo y Paula y los queremos invitar a este canal de comunicación Desvíos. Un nuevo canal donde vamos a estar intercambiando diferentes temas, diferentes acciones, diferentes estilos de vida que nos aportan a nuestro bienestar. Herramientas, recursos, piques, artísticos, de la guitarra, del canto, de cómo crear un espectáculo de murga, de teatro, de las bases de la música, también que tengan que ver con la comunicación asertiva, la comunicación sensible, la escucha activa, distintas herramientas sobre lo vincular, sobre ser también sensiblemente social, socialmente sensibles a esto y un montón de cosas más. Como por ejemplo la medicina integrativa, el nuevo modelo de medicina, lo que incluye las diferentes acciones que hacen un estilo de vida antiinflamatorio y consciente. Por eso también acá en el Centro de Medicina Integrativa ARIZ tenemos la tienda saludable con diferentes productos que hacen a una alimentación consciente y saludable también. Tenemos talleres, tenemos cursos, pero también tenemos la Alegría Bárbara, que es una murga que sale acá, que te recibe las alegritas. Y también vamos a tener otros videos, listas de videos de humor, de música, de entrevistas, de conocimiento de algunos productos de medicina integrativa y talleres y cursos. Así que muy bienvenidas, muy bienvenidos también a que nos propongan, a que escriban. Desde este día se van a desplazar hacia abajo un montón de listas y videos que seguramente sean también propuestos por ustedes, pero tiene que ver con esto de conocernos más, conocer estas herramientas y sentirnos mejor. Total, los escuchamos y estamos acá. ¡Gracias!